hola hermosas bienvenidas a mi canal oigan este pues que creen que ya estamos armando el pinito nada más que ya saben como que karen no quiere salir bienvenidos a mi canal de youtube de doña chelita hermosas miren chicas aquí ya estamos empezando a armar el el pinito no sabemos pero ahí le estamos haciendo la lucha y nos anda ayudando nuestra ayudanta lolita que nomás sirve para estorbarnos a ver si no nos tumba todo como ven hermosas miren estamos desde la parte de abajo pensábamos que ya venía ya todo armado pero nos llevamos la sorpresa de que no hermosas pues vamos a seguir hermosas ya saben suscríbanse a mi canal de doña chelita denle like a este vídeo compartan y toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones miren ya está este avanzado el el pinito miren quién está a un lado viéndolo mira lo está viendo karen miren está el pinito hermoso nada más tiene las lucecitas no más que este me encantó faltan las esferitas ahí la llevamos hermosas ya saben suscríbanse a mi canal de doña chelita este en youtube y en instagram grey de lópez miren falta la estrellita no sabemos cómo ponerla al rato a ver quién nos ayuda miren y la lolita por un lado cómo ven hermosas está bien bonito mi pinito me encantó sencillito pero está hecho con mucho pero mucho 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 amor me faltan detallitos ahorita apenas estamos iniciando porque no venía esté armado y nosotros lo amamos está hermoso me encanta me encanta y siempre a mi lado ya saben la chifladota lolita la hermosa mi gatita lolita miren ya quedó el pinito es un pinito sencillito bien sencillito 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 pero este con mucho amor y en honor a don jose luis lópez que está en el cielo aquí está el pinito ya está con los poquitos diferentes pero aquí está el pinito miren aquí como que en la 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 se ve muy se ve una abertura vamos a sacar y miren falta la estrellita y la tengo y aquí está el pinito sencillito sencillito bueno miren hermosas como quedó el pinito este estoy bien contenta miren aquí está mi virgencita aquí pueden ver mi virgencita que está hermosa mi virgencita se ve hermosa la virgencita y aquí está el pinito ya saben hermosas suscribanse a mi canal de doña chelita denle like este vídeo compartan y toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones las quiero mucho les mando muchas bendiciones nos vemos bye